Y cambiando de tema, el Ministerio de Salud Pública reportó que en las últimas 24 horas se han notificado seis nuevas defunciones por COVID-19. Con estos datos, los fallecidos en República Dominicana son 2.093 en total, para una mortalidad por un millón de habitantes de 200.32 y letalidad de 1.89%. Asimismo, reportó 360 nuevos contagios de esta enfermedad en las últimas horas de 4.601 muestras procesadas para un acumulado de 110.957, de los cuales 85.220 se han recuperado. Mientras que la ocupación hospitalaria ronda el 24%, con 820 camas COVID ocupadas, de un total de 3.480, 36% de las camas COVID en unidades de cuidados intensivos y el 28% de los ventiladores están ocupados.